BTS Suga ha revelado la lista completa de canciones para su próximo álbum en solitario. Conocido como Auguste D., Suga como solista ya ha escalado en las listas musicales internacionales con su última canción de prelanzamiento, People PT 2 con IU. Según esta lista de canciones, el álbum D.D.A.Y. es la sexta pista, junto con la canción principal A.H.E.H.E.U.M. Una alineación interesante de otros artistas destacados también incluye BTS J.Hope, Ryuichi Sakamoto y Kim Gusung de The Rose. El álbum se lanzará el 21 de abril. ¿Qué canción te emociona más? El álbum D.D.A.Y.